¡Coco! ¡Coco! ¿Cuál es el deporte del corechi? ¿Del corechi? Bueno, el embajado sale muy bueno, el embajado Hay un fricassé buenísimo Hay una imitación de las brochetas de venado Porque no hay venado acá Pues son las brochetas de lomo que son muy buenas Y bueno, el arroz con queso Hay chai, hay sopa de maní ¡Me siento bien! Con el mandilito, el gorrito, todo higiénico Todo higiénico, me siento bien O sea, estoy cansado, me siento bien Pero me gusta estar este tueno, ¿no? Es para laburar, y me gusta este laburo ¿Puedes estar laburando aquí? ¿Siempre? Sí, claro, claro que sí ¿Qué días? Los sábados y los domingos, ¿no? Ah, ¿esto se abre solo sábado y domingo? Solamente sábado y domingo Y hoy hemos hablado el jueves solamente porque es la inauguración, digamos, ¿no? Desde el sábado se abre sábado y domingo todos los sábados ¿Y cómo vas a cocinar, tocar, cantar? Ah, tengo que organizar mi vida, ¿no? Pero me las voy a lidiar Quiero agradecer y mandar un beso a todos los que están viendo el canal Un beso a Susana Pública, gracias a ustedes por haber venido Y bienvenidos todos Las puertas están abiertas, ¿no? Los sábados y los domingos vamos a abrir ¿Están en Cotacota? Cotacota, en la misma laguna de Cotacota, el Cotech Cotacota